Integrantes de la Izquierda Democrática Nacional instalaron el Frente Estatal en Defensa del Petróleo, firmando el Plan para la Defensa Pacífica y el Bienestar de la República Mexicana, Plan Oaxaca, que se basa en seis ejes de acción a implementar en todo el país, esto luego de la aprobación de la Reforma Energética y su promulgación oficial. Finalmente y en ese sentido declaramos que nuestra guía es el bienestar de las mujeres y de los hombres de México, la defensa de la democracia y los valores nacionales y la paz y por lo tanto en este marco habrán de desarrollarse todas las acciones del plan. Y asimismo nos declaramos a partir de este momento en actividad permanente y sin descanso por el bienestar de la República. El primer eje es la instalación de un cuerpo académico, técnico y científico que analice y desarrolle la propuesta de la iniciativa para replantear la Reforma Energética. El segundo es la constitución de un movimiento jurídico que promueva el respeto de la Constitución Mexicana, en particular los mecanismos de participación ciudadana, la consulta popular, entre otros. El tercer eje es para convocar a las empresas, inversionistas y gobiernos extranjeros a permitir que el país agote al interior los mecanismos de acuerdo y consensos de la reforma para después proceder a la inversión. El cuarto es la difusión de la situación que guarda el sector energético después de la reforma. El quinto lugar, la libre participación de la población en este plan y finalmente la instalación del mismo con carácter de libre, autónomo, democrático y que represente a todo México. Hoy inicia nuestra campaña permanente para llegar al 2015, al primer domingo de julio de 2015, amparados con lo que nos dice el artículo 35 constitucional a realizar la consulta popular. En esa consulta popular estoy seguro que echaremos atrás esta reforma antipatriota, esta reforma que quiere acabar con México. Con imágenes de Antonio Reyes para MDM Televisión, Celestino Chacón.